Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y aquí os traigo una nueva aventura opcional de tiempo limitado de Harry Potter Hogwarts Mystery que sé que os va a gustar mucho que es Tómalos Timo. Y tenemos 3 días y 19 horas para completarlo. Ha llegado el momento de tomar tus títulos indispensables de magia ordinaria, Timo, y es lo único en lo que piensan tus amigos. ¿Pero acaso tu futuro es el más incierto de todos? Toma los exámenes para recibir tus propios resultados y un premio especial basado en ellos. Que como veis el premio es ese colgante. Y, sorpresa, hay realmente dos premios. Escucha el anuncio de Dumbledore. Estudiantes, dirigíos al gran comedor. Cada vez que veo el folleto de práctica de los Timo me duele el pecho. La señora Pumphrey ha estado prescribiendo pócimas relajantes a todo el mundo en las últimas semanas. He estado estudiando tanto que veo transformaciones de gato a caldero en mis sueños. Estamos aquí reunidos con todos nuestros compañeros de Gryffindor. Estudiantes, su atención, por favor. Como ya sabéis, estudiantes de quinto año, el final de este año marca el inicio de vuestros exámenes. Para vosotros, esos son los títulos indispensables de magia ordinaria. Y para presentarlos, Timo, aquí está vuestro examinador, el profesor Tofty. Gracias, Dumbledore. Les recuerdo que los Timo son una serie de exámenes que determinan vuestras habilidades. Cada materia tiene un examen escrito y uno práctico usados para medir vuestras aptitudes para trabajos más avanzados. Al terminar el examen de cada materia, se les asignará una de las seis calificaciones. Hay tres calificaciones aprobatorias. Extraordinario, supera las expectativas y aprobado. Y tres reprobatorias. Vuestra calificación en una materia determinará si se os permite continuar con las tareas de curso a nivel Éxtasis. Ya que ciertas profesiones requieren ciertas calificaciones en el Éxtasis, se darán cuenta de la importancia del estimo. Vuestro futuro en Hogwarts y de la graduación dependen de ellos. El periodo de examen estimo comenzará pronto. Sugiero que uséis este tiempo para estudiar. ¡Buena suerte! No puedo creer que casi hayamos terminado el quinto año y sea el momento de tomar los estimo. La verdad es que... ¡Uf! ¡Menudo marrón, eh! Son exámenes... Bueno, como aquí, por ejemplo, ¿no? Después del bachillerato, la PAU. Pero... ¡Uf! Tengo tanto por estudiar todavía. ¿Qué hay de ti? ¿Estás lista para los estimo? He estado estudiando mucho. Estoy lista para tomar los estimo. Desearía tener la misma confianza. He estado estudiando al menos nueve horas al día y no la tengo. Me pregunto si los demás tienen tanta confianza como tú. ¿Por qué no les preguntamos? Me da curiosidad saber qué piensan de los estimo. ¡Buena idea! Podríamos organizar grupos de estudio. Vamos a preguntar por los estimo. Que digo que hay dos premios porque si los superas todos con... Extraordinismo. Bueno, es que no sé cómo se llamaba el último extraordinario. Bueno, el caso es que si lo consigues te dan una especial. Mirar alrededor. Jamás había visto tantas pócimas relajantes. Consultar. He estado tan ocupado con mi negocio que apenas he podido abrir un libro. Ya Jay será eso seguro. No será que no te gusta leer. Debatir. ¿Por qué alguien no estudiaría? Pregúntale a Jay. Escuchar ofensa. Avísame si alguna vez necesitas un tutor. Está claro lo que necesitas ayuda. Hablar. El profesor Tofty me da a punto sexta si demuestra un hechizo original. Preguntar. ¿De qué son mis notas? Verás. Pobre Penny. Tiene que estar fatal. Escuchar. La verdad, los estimo me preocupan mucho. El profesor Tofty no deja de mirar hacia acá. De una manera u otra, los estimo parecen ser lo que está en la mente de todos. Quizás seas la única estudiante de quinto año lista para tomar los estimo. Es posible. Oh, Lothbrock, Kana. Veo que estáis hablando de los team. Espero que no os importe si hablo con Lothbrock un momento. Claro, profesor. De todas formas, debo seguir estudiando. ¿Sobre qué quiero hablar, profesor? Entiendo que este año ha sido realmente difícil y que te preocupan las bóvedas malditas y tu hermano. Pero te sugiero que saques eso de tu mente por ahora y te concentres en tus estudios. Deja que nos ocupemos de las repercusiones de las bóvedas malditas. No te irá bien si tomas tus exámenes distraída. Trataré de concentrarme en los estimo, profesor. Bien. Te sugiero que estudies mucho, que trabajes con tus amigos y pienses qué harás después de Hogwarts. Hablando de eso, la profesora McGonagall mencionó que aún no has tomado tu sesión de orientación profesional. Gracias por el consejo, profesor. Hala hablé con la profesora McGonagall ahora mismo. Sesiones de orientación profesional. Claro, es que no sabemos qué queremos estudiar. Habla de las profesiones con McGonagall. Basta de procrastinar. En este momento de hablar sobre tu futura profesión. Búscame en el Salón de Transformaciones, Lodbrock. Ya estamos aquí. El profesor Dumbledore dijo que quería hablar sobre mis opciones profesionales, profesora McGonagall. Aunque sé que te has concentrado en los peligros de las bóvedas malditas. Llegó el momento de discutir qué profesiones te interesan seguir, así como en cuáles estimo y clases deberías concentrarte en particular para esas profesiones. Con tu talento, mientras apruebes los estimo y los éxtasis, podrías dedicarte a cualquier cosa. ¿Sabes qué te gustaría hacer cuando salgas de Hogwarts? No tengo idea. Esperaba que esta reunión me ayudase a pensarlo. Mirad qué carita pone McKinsey. Esperaba que lo pensaras más, pero para eso está esta reunión. Quizá necesites orientación más de lo que creía. Por eso estamos aquí. Revisemos algunas de las profesiones más populares. Vale, o sea, es que así, profesiones mágicas, sanador, auror, cualquier departamento ministerial, ¿no? Como por ejemplo los Weasley, bueno, en general la familia Weasley, también podemos ser rompe maldiciones de Kringkots, trabajar en una reserva de dragones o de otras criaturas mágicas. O sea, aquí hay bastantes opciones. Revisan las profesiones. Preguntad. Espero haber inspirado a ser una profesora. Claro, también profesor de Hogwarts, ¿no? Sé que no debo explicarte qué hacen los rompe maldiciones. Pensad. Los magistralogistas estudian y cuidan de las criaturas mágicas. Discutir profesiones. Si te interesa documentar la historia, considera convertirte en una historiadora mágica, también como Batilda Baskot, por ejemplo. Escuchar. Si quieres atender a magos y brujas enfermas, considera ser una sanadora. También puedes ser jugadora de Quidditch. Los herbólogos cultivan y cuidan a las plantas mágicas y mundanas. Los creadores de pociones no solo hacen pociones por encargo. Espero haberte inspirado a ser una profesora. Vale. O, por ejemplo, también pueden ser profesiones un poco más, pues, como Livanders, ¿no? Vendedor de alguna clase. No sé, diseñador, supongo, de moda. Yo creo que hay muchísimas posibilidades. Bueno, igual que en la vida real, ¿no? O sea, tenemos aquí... que para elegir es todo un mundo. Y si no lo tienes muy claro, decidirse es difícil. Después de escuchar sobre todas esas carreras, me siento más insegura que nunca sobre lo que quiero hacer. Sí, en lugar de ayudarnos casi nos ha fastidiado más. No puedo decidir por ti, pero puedo decirte los requisitos para las carreras más importantes. Eso ayudaría. Gracias, profesora. Los herbólogos, historiadores mágicos, magizologistas y creadores de pociones requieren aptitudes en sus respectivas materias. Herbalogista de la magia, cuya criaturas mágicas y pociones, ¿no? Sería así como muchos profesores que se especializan en una rama académica. Sin embargo, no todas las profesiones son directas. ¿Te digo las carreras más demandantes? ¿Si no le molesta? Por supuesto. Los empleados del Ministerio de Magia y los Rompemaliciones deben ser integrales. Los aurores requieren al menos cinco éxtasis y nada menor a superar las expectativas. Lo mismo con los sanadores. Especialmente en pociones, transformaciones, herbología, encantamientos y defensa contra las artes oscuras. ¿Y para tomar éxtasis primero debo probar el timo de esa materia? Correcto. Gracias, profesora. Al menos estoy más informada si no estoy lista para elegir una profesión. Entonces sugiero que pienses bien que te interesa hacer mientras te preparas para los timo. También podrías buscar consejos de amigos y de otros profesores. Buena idea, profesora Magnaval. Eso haré. Jay me pidió ayuda en las cocinas, así que comenzaré por pedirle consejo. Ayuda, Jay. Te estoy esperando en las cocinas. No olvides que tú aceptaste ayudarme. Venga, vamos a ayudar a Jay. Gracias por venir a ayudarme, Mackenzie. Siempre estoy abrumado durante los exámenes. En realidad esperaba que me ayudaras también. McGonagall me aconsejó considerar que quiero hacer cuando salga de Hogwarts, pero tengo problemas para decidirme. Me sugirió pedir consejo a mis amigos y profesores, así que quiero tu opinión. Mira, si organizas mi inventario, te diré lo que pienso. Trato hecho. ¿Qué es lo que necesitas que organice? Plumas de autorrespuesta, recordadoras, mancuernillas para copiar, tinta autocorrectora... Te sorprendería cuántos estudiantes que toman los timos y éxtasis vienen por ayuda para hacer trampa. Claro que muchos no tienen éxito haciendo trampa en los timos, pero mis clientes no deben saber eso. ¡Es arriesgado! Ayudar a que los estudiantes hagan trampa en los timos es arriesgado hasta para ti. ¿No te preocupa que te atrapen? Siendo yay, hago que todos mis clientes juren guardar el secreto. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me castiguen, ya tengo un castigo indefinido. Que me expulsen, las calificaciones no me ayudarán en la carrera que quiero. No sé si eso es muy valiente o muy estúpido. Estúpido. Tal vez un poco de ambos. Hablando de clientes, aquí viene una hora. ¿Penny? ¿Penny? No me digas que quieres que te ayuden a hacer trampa en tu estimo. Mackenzie, no pensé que te encontraría aquí. Hacer trampa no es común en ti. Lo sé, pero no tengo elección. Lo entiendo, Penny. Revisemos tus opciones mientras Mackenzie organiza mi inventario. Sí que morro. O sea, él ayudándole a copiar y a mí pretende que me ponga a organizar su inventario así porque sí. Pero vamos a ver, yay. No puedes hacer eso y menos con nuestros amigos. Me parece fatal. Preguntar. ¿Dónde conseguiste todas estas mancuernillas para copiar, yay? Tomar mercancía. Pensar que Penny me hizo perder la cuenta. Hablar. Por favor, no pienses mal de mí, Mackenzie. Escuchar. Este método es muy discreto. Pensar. ¿Por qué Crepenic hacer trampa es su única opción? Escuchar. No quiero que me pillen. Organizar inventario. Hubiera deseado tener algo de tinta autocorrectora la vez que escribía algo mal. Yo os digo, yo no soporto que la gente haga trampas. O sea, no me parece bien. Yo no he hecho trampas nunca, la verdad. He de decirlo. Nunca he copiado, ni he llevado chuletas, ni he intentado que alguien me pase una respuesta. Nunca. Y la verdad, nunca lo he necesitado. O sea, no... No porque sea extremadamente inteligente ni nada de eso, pero sí que es cierto que soy una persona que se esfuerza, que estudia o se curra las cosas. Entonces, gracias por ayudarme con el inventario, Mackenzie. Creo que deberías unirte al Departamento de Seguridad Mágica en el Ministerio de Magia. Reporté a un estudiante para usar magia fuera de clase cuando trataba de volverme perfecta, pero ¿por qué el Departamento de Seguridad Mágica? Tienes mucha experiencia lidiando con magos tenebrosos. Además, me serviría tener un contacto interno. ¿Qué opinas? ¿Te interesa trabajar en el Departamento de Seguridad Mágica? Pues bueno, sí. Me parece una buena opción, ¿no? Nosotros, como él ha dicho, tenemos mucha experiencia con bóvedas malditas, con maldiciones, con magos tenebrosos, grupos... O sea, no sé. Todo el tema de ER... O sea... Unirme al Departamento de Seguridad Mágica son interesantes. Definitivamente lo valoraré. Gracias por la sugerencia. Jay, creo que he tomado la decisión correcta viniendo a hablar contigo. Otro cliente satisfecho. Ahora, Penny, ¿en qué puedo ayudarte? En nada, Jay. Penny no va a comprar nada. Perdón, pero creo que es decisión de Penny. Lo lamento, Mackenzie, pero Jay tiene razón. Sigue repitiendo eso, Penny. ¿Pero qué quieres decir? Desde que vea que he atrapado en la pintura, solo he podido pensar en eso. Casi no he tenido tiempo de estudiar. Cuando intentaba estudiar, la preocupación no me dejaba concentrarme. Ahora me arrepiento de no dejarte tomar el filtro de paz. No te sientas mal, tampoco puedo depender de eso para sentirme mejor todo el tiempo. El punto es que no estoy lista. Si tomo el estimo ahora, seguro que suspenderé. Y si suspendo, no podré tomar el nivel éxtasis de pociones. Y si no tomo esas clases, nunca me convertiré en una creadora de pociones. Lo entiendo, pero no creo que tengas que hacer trampa. Mackenzie, estoy a mitad de una venta. Hacer trampa es la única manera en que podré pasar lo estimo, porque no daría. Eres un ejemplo para B y para los estudiantes más jóvenes. ¿Qué mensaje les estarás dando si decides hacer trampa? Nunca lo había pensado así. Odiaría decepcionarlos. ¿Pero qué se supone que debo hacer? Podemos estudiar juntas. Pues sí, me parece buena opción. Es tu decisión, Penny. Pero estaré en la sala de artefactos si decides cambiar de opinión. Me parece un buen consejo. Así los dos aprovechamos, ¿no? Yo repaso y tú estudias. Solamente con Penny. Yo decidido ser el trampono y necesito tu ayuda. Búscame en la sala de artefactos ahora. Mira, ahí estamos nosotras estudiando. Además me parece un buen sitio para estudiar. Es tranquilo, puedes hablar en voz alta. Yo es que, por ejemplo, me repito siempre la lección en voz alta. Penny, has venido. Espero que esto signifique que no harás trampa. Dime que sí. Sí, cuanto más pensaba en lo que dijiste, la idea se hacía peor en mi mente. Bea no querría que hiciese trampa. Creo que tiene razón. Ahora tenemos mucho por estudiar para el timo de pociones. ¿Por dónde empezamos? Ya que nos quedaremos despiertas hasta tarde, pensé comenzar con una poción de despertares. Buena idea. Nos ayudaría a mantenernos despiertos y será una buena manera de practicar. Ya tengo todos los ingredientes. Eso lo tenemos que comenzar a preparar. Si te ayuda a estudiar, con gusto te ayudaré. Y también nos va a ayudar a nosotros. Hasta podría ayudarme a ver si me interesa una carrera en pociones. Genial. Entonces te dejaré empezar a ti. Veamos cómo queda nuestra poción de despertares. Crea una poción de despertares. La verdad es que me parece muy, muy buena idea. Porque así luego nos la tomamos y podemos seguir estudiando más y estudiar toda la noche. Si hace falta pensar. ¿Dónde guarda Penny sus ingredientes? Hablar. Mi madre nos deja tomar un poco de poción de despertares para mantenernos despiertos en el año nuevo. Consolar a Penny. Eres una excelente creadora de pociones, Penny. Sé que te irá bien en tu estimo. Habla con Penny. No puedo creer que casi hiciera trampa. Hablar. Escucha que el timo de profesores naves es uno de los más complicados. Pensar. ¿Dónde guarda Penny sus ingredientes? Preguntar a Penny. ¿Cuántos aguijones de Billywick tengo que usar? Reflexionar. Llevamos cinco años y ese himno nos ha enseñado a embotellar la fama. Cierto. Estaría fenomenal lo de poder embotellar la fama. Tu poción de despertares ha quedado muy bien, Mackenzie. Además, siempre has sido muy buena en pociones, independientemente de lo que Snape diga. Casi tan buena como yo. Ay, gracias. Deberías pensar en convertirte en una creadora de pociones como yo. Pues es buena idea también. Es una gran idea, Penny. Puedo verme convertida en una creadora de pociones. Piensa en todas las pociones nuevas que podríamos inventar juntas. Pero si queremos ser creadores de pociones, debemos estudiar mucho. Tienes razón. Me vamos la poción de despertares para comenzar. Mackenzie, ¿puedo tomar algo de esa poción de despertares? ¡Rowan! ¿Cómo supiste que estábamos haciendo una poción de despertares? Vi a Penny reunir ingredientes y los reconocí, así que los seguí hasta aquí. Por favor, Mackenzie. Necesito poción de despertares para estudiar toda la noche. Rowan, has estudiado para los timo desde primer año. Si alguien está lista para los exámenes, esa eres tú. Eso creí, pero tomé un examen de práctica y más de la mitad de las preguntas estaban mal. Pero eso es porque son los nervios de última hora y yo siempre por eso no estudio el último día. Creí que había sido mala suerte, así que tomé otro, pero lo hice mucho peor. Necesito la poción de despertares para estudiar las clases de cinco años en un solo día. Rowan, ¿no crees que has estudiado de más? ¿Eso es posible? Estoy de acuerdo con Mackenzie y Rowan. Creo que la mejor manera para ti en este momento es olvidarte de los timo. No sé, tiene más sentido el seguir estudiando. Confía en mí, Rowan. Está bien, estoy desesperada. Genial, búscame en el bosque prohibido cuando Penny y yo terminemos de estudiar. Sé cómo ayudarte a relajarte y eliminar el estrés. Venga, va Rowan, confía. Ayuda a Rowan a relajarse. Bien, estoy lista para relajarme. Vamos al claro del bosque prohibido antes de que cambie de opinión. Hola Hagrid y, perdón, ¿cuál es tu nombre? Soy Chiara Lobosca, es un gusto conocerte. Chiara me salvó cuando Fenrir Gripac atracó en Halloween. Ese es un misterio resuelto. ¿Pero qué estamos haciendo en el bosque prohibido? Pensé que jugar con una criatura pequeña y bonita te ayudaría a calmarte. Le pedí a Hagrid y a Chiara que trajeran a Borf a jugar. ¿Qué es un Borf? Ay, vamos a ver a Borf. Siempre me hace mucha ilusión ver a Borf. Es que es tan cute. Ay, eso es un Borf. Borf es un cachorro de hombre lobo. Leí sobre esto. Cuando los hombres lobos se aparean durante la luna llena, tienen cachorros de lobo. Nunca deja de ser raro. Es fascinante ver un cachorro de hombre lobo, pero no sé cómo puede ayudarme. Eso dices, Rowan. Ya veremos cómo te sientes después de jugar un rato con Borf. Borf, Borf. Juega con Borf. Sí, no sé. Creo que necesita distraerse. O sea, porque si no, estás tan enfocada que al final... Y además, cuando te equivocas, luego la siguiente vez ya vas... Manga por honor. Juega con Borf. Es físicamente imposible estar molesto cuando se juega con un cachorro de hombre lobo. Hablar. Ya no siento el nudo en el estómago. Hablar. Creo que Borf me ve como parte de su manada. Acariciar. Borf. Es que además, fijaos, mueve muchísimo la colita hablar de Borf. Si tú a Borf y sus hermanitos debes de jugar. Bromear. Los abrazos de Borf son los mejores. Debatir. ¿Quién es más bonito, bala de plata o Borf? Observar. Rowan no ha repetido nada de sus notas. Bueno, parece que ha funcionado y que Rowan está más relajada, así que... Vaya, me siento más relajada después de jugar con Borf. Y si sigo teniendo mi bloqueo de estudio. Creo que solo hay una manera de saberlo, Mackenzie. Pregúntale algo del examen a Rowan. Pues la opción que está marcada. ¿Cuántas espinas de pez león se usan en una poción herbicida? Cuatro. Es correcto. Tenía razón, Mackenzie. Jugar con Borf me ha ayudado a relajarme. Creo firmemente que abrazar a un cachorro de un globo debería considerarse una forma de sanación mágica. ¡Ay, qué mona chía! ¡Buff! Desearía que resolver mis problemas fuera tan fácil como jugar con Borf. Bueno, si eso es todo lo que necesitáis, volveré a este pequeño con su familia. Iré contigo. Quiero pasar todo el tiempo que pueda con Borf. ¡Ay, qué monos! Pareces distraída, Mackenzie. ¿Es por el problema que mencionaste? Aún no sé qué haré después de graduarme en Hogwarts. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en sanadora? He querido ser una desde que los amadores de San Mungo me ayudaron con mi... incidente. Me gustaría llegar a curar lo incurable. Serás una excelente sanadora, Chiara. Creo que tú también. Mira todo lo que hiciste para ayudar a que Ruman se sintiera mejor. Además, sabías exactamente qué hacer para ayudarla. También me ayudaste a preparar una bución mata locos cuando ya no tenía y casi no me conocías. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ser una sanadora? Pues sí. Me gustaría ayudar a la gente. Definitivamente puedo verme convertida en sanadora. Gracias por la sugerencia, Chiara. De nada, Mackenzie. Después de todo, ayudar a las personas es la razón por la que quiero ser sanadora. Nuestro timo de pociones va a empezar pronto. ¿Deberíamos volver? Me parece bien. Lo último que quiero es llegar tarde a mi primer timo. Y además, por lo que parece, nos han dicho uno de los más complicados. Toma el timo de pociones. Termina tu repaso de última hora. El timo de pociones comenzará pronto. Vale, señor Toff. O era Toffi. Es que mi memoria... El sexto año que le tema menos a un examen del profesor Toffi. Ah, Toffi. ¿Qué es Snape? ¿Cómo se ve mi cabrada de enfado? Desearía poder traer a Paul y salón de para acariciarlo durante los timo. Ahí estás, Mackenzie. Creí que te perderías el timo de pociones y no podrías entrar a las clases de sexto año. Si tan solo tuviéramos esa suerte... Lamento decepcionarte, Mérula, pero planeo que seamos compañeras de pociones durante otros dos años. ¿Quién le diría? Creo que secretamente quieres que apruebe el examen, Mérula, pero no quieres admitirlo. Espero que todos aprobemos. Escuché que este timo es particularmente difícil. El profesor Toffi va a entrar. Silencio, estudiantes. Hoy presentaréis el timo de pociones. Comenzaremos con un examen escrito, lo que probará vuestras habilidades. Guardad vuestros libros y sacad las plumas. Es hora de empezar. Esta sección fue muy sencilla, pero tendré que pensar mucho para contestar las siguientes preguntas. ¿Para qué usarías una pócima desinfladora? Pues para anular el efecto de la pócima infladora. Bastante lógica esta pregunta. ¿Cuál es el efecto secundario de la poción pimentónica? Es que sale vapor por las orejas. Eso me lo recuerdo porque le preguntan muchísimo en las clases que haces habitualmente. No sabía que estas preguntas vendrían en el examen. ¿Cuántas espinas de pet león se usan en una poción herbicida? Cuatro. Lo hemos visto antes con Rowan en el bosque. Así que ojito porque los diálogos ayudan mucho. ¿Por cuánto tiempo debe dejarse reposar la poción multijugos antes de usarla? Un mes. De momento vamos muy bien. No queda mucho tiempo. Debo apresurarme y terminar esta sección. De todas formas yo os digo que a mí lo que más me preocupa no son las preguntas escritas sino lo de trazar con el dedo. Porque esas muchas veces no me las capta. Y la verdad me molestaría mucho fallar algo por ese tema. Vale, creo que hemos pasado a la parte práctica. Ahora comenzaremos con el examen práctico. Durante esta sección seréis calificados con base en vuestro método para preparar pociones. Espero que hagáis vuestro mejor esfuerzo y enorgullezcáis al profesor Snape. Bueno, ¿enorgullecer a Snape? No sé, pero lo vamos a intentar desde luego. Ahora identificad cuál de los siguientes ingredientes pertenece a la poción de despertares. Debo concentrarme. Y además la teníamos recientita con Penny, así que fallarla sería tela. Aún no ha demostrado el método correcto para moler los colmillos de serpiente. Yo pensaba que nos harían preparar una poción. O sea, varias o no sé. Que claro, bueno, eso podría suponer que el timo durase ocheis horas. Pero bueno. Vale. Ahora revisaré vuestra habilidad para reconocer el tiempo durante el cual debe vivir el filtro de paz. Cuidad de no apagar el fuego antes o dejarlo hervir más de lo necesario. Venga, venga. Que lo estamos haciendo súper bien. Yo no sé si alguno habéis hecho ya esta aventura opcional, pero me parece que está muy bien llevada. Me gusta que toquen el tema de las carreras profesionales, que hasta ahora es algo que había quedado como muy aparte. Me gusta el tema de estudiar con nuestros amigos. ¿Puedes demostrar cómo revolver un filtro de confusión? Y me gusta que haya esta parte así como más práctica de contestar preguntas, hacer, trazar, ¿sabéis? Me gusta, me gusta mucho. Bien, vamos muy bien. Fijaos la cara de Tofti. Es como... Enhorabuena. Congratulations. Ahora continuemos con el examen práctico. Guau, son varias, ¿eh? Ajá. Los rumores eran ciertos. El timo de pociones era difícil. Espero haberlo hecho bien. Quiero entrar a las clases de pociones del nivel Éxtasis. Espero que el profesor Tofti no, que me quite puntos por derramar sangre de salamandra. Espero no tener que escuchar el lento de Lockbrook después de que yo obtenga la mejor calificación. ¿Qué opinas, Mackenzie? ¿Qué te pareció el primer timo? Me pareció bastante sencillo. Sí, la verdad es que sí. Claro, claro. A mí también. Esa es una buena señal. Vaya, me estuve preparando para esto. Desde primer año, de todos modos, me pareció difícil. Al menos el profesor Tofti parece convencido. Trato de hacer que los estudiantes no se sientan... mal. Profesor Tofti, un gusto conocerte oficialmente, Lockbrook. ¿Sabes mi nombre? Sí, de hecho, he escuchado mucho sobre ti. Por ejemplo, la profesora McGonagall me dijo que has estado buscando orientación profesional. Sí, todavía no sé qué podría hacer al salir de Hogwarts. Yo sugerí que Mackenzie podría ser creadora de pociones. Parece una buena idea. Si gustas, Lockbrook, estaré feliz en ayudarte. Deberías aceptarlo, Mackenzie. No siempre tienes la oportunidad. Gracias, profesor Tofti. Creo que aceptaré su propuesta. Me alegra escuchar eso. Mackenzie, necesito tu ayuda. André cree que no necesita estudiar, pero no puedo convencerlo de lo contrario yo solo. ¿Irías conmigo a las tres escobas? Me ayuda a tu amigo, Lockbrook. Podremos seguir después nuestra conversación. Gracias, profesor Tofti. Vayamos a hablar con André Charlie. ¿Qué es eso de que no quiere estudiar? Muy mal. Toma los timo, parte 2. A cambio de ayudar a tus amigos a prepararse para los timo, ellos abren tus ojos a profesiones que podrían ser adecuadas para ti. Como veis, más o menos me llevó como un día a completar la primera parte o un poquito menos. O sea que... Qué bien. Habla con André. André está en las tres escobas, pero antes de que se entere. Permití que me compraría una cerveza de mantequilla si tenía un puntaje perfecto en mi examen. He atendido a tantos alumnos mientras estudian que ya están memorizados los temas. Apoyaré a cualquiera que te ha tenido que hacer una broma durante su timo. Vamos a ir con los gemelos Weasley y... Hubiese estado encantado. André, ¿es cierto que no estudiarás para los timo? ¿No empieces otra vez, Charlie? Pensé que me habías invitado para hablar del juego de anoche, no para molestarme. Estoy preocupado por ti. ¿Y si te haces daño y no puedes seguir jugando? ¿Qué harás entonces? Espera, Charlie. Vas a tener que explicármelo todo. Perdón, Mackenzie. Te lo explicaré. André no ha estado estudiando porque está seguro de que será un guardián profesional. Ha estado memorizando técnicas de Quidditch en lugar de preguntas para el examen. Eso es muy arriesgado, André. Suenas como Charlie. Solo escúchame, André. Verás la importancia de tomarte el ostimo en serio. Porque es lo que dice Charlie. La vida da mil vueltas. Pueden pasar mil cosas. Quizá tus estudios en este momento te parezcan una tontería, pero en el futuro pueden ayudarte a salir una muy gorda. O sea, lo mejor es nunca cerrarse opciones. Ni menos cuando es algo como esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer entonces el año que viene? ¿No te presentas a ninguna asignatura? Bueno, como atributos recomendados, tenemos 24 puntos de valentía, 24 de empatía y 24 de conocimiento. Vamos a convencer a André y a explicarle la importancia de conseguir, de tener estudios. Te preocupas demasiado, Mackenzie. Estará bien sin estudiar. Sé que quiero jugar al Quidditch. Además, me extraña que haya dicho lo de guardián profesional cuando se supone que André es simplemente suplente de buscador en el equipo de Ravenclaw. O sea, no sé qué se ha creído aquí de repente el as del Quidditch. Entiendo tu punto, pero ¿y si nunca necesito usar mi estimo? Pues mejor para ti. Podría ser, pero sigamos hablando. Verás que es mejor prevenir que curar. ¿No crees que pueda hacerlo? Te creo, pero hay que prevenir. O sea, necesitas siempre tener un colchoncito, ¿no? Que le digo yo dónde caer si te pasa cualquier cosa. Tienes razón, Mackenzie. El estudio me ayudará en mi futuro. O sea, imagínate que tienes una lesión o un encontronazo con algún otro jugador o con un árbitro y tal y te expulsan o... Me alegra que veas la importancia de los timos, André. Mientras más lo pensaba, me di cuenta de que no está de más prepararme para los timos. Ya sabéis, por la mínima posibilidad de que no me convierta en un jugador profesional. Me alegra verte convencido. No es que no me importen las clases. Después de todos, hay un Ravenclaw. Es solo que sé que hay personas que son mejores en carreras ajenas a resultados académicos. Es difícil imaginar a Bilton como un auroro o las brujas de Magmed como a miembros del ministerio, ¿verdad? Tienes razón. Los profesores casi nunca mencionan a las profesoras fuera del campo académico. ¿Lo ves? Apuesto a que hasta tú has pensado en una carrera ajena a los resultados académicos. Sí lo he pensado, pero no seriamente. ¡Deberías! Hay muchas carreras interesantes. Fabricante de varitas, reportero, árbitro de Quidditch... Gracias por la sugerencia, André. Cuando tome mi decisión, pensaré en esto. Bueno, me encantaría seguir hablando, pero parece que tengo mucho que estudiar. Está bien, André. Tengo que ir a una fiesta de estudios en la sala común de Gryffindor. Buena suerte, Mackenzie. Te veré en el último de encantamientos. Y además que después de... O sea, normalmente los deportistas se jubilan pronto y luego tendrás que ganar el dinero de alguna forma, ¿no? Entonces, también es bueno tener estudios hasta cierto grado para poder... Imagínate que luego necesitas estudios para meterte para empresario o trabajador por cuenta ajena. No entiendo por qué todos están tan nerviosos. El profesor Snape no quiere preparar más pocima relajante para la señora Pumfrey. Imagina a los Timo como un dragón al que enfrentar. Ahora que estás aquí, Mackenzie, podemos comenzar la fiesta de estudio. Llamarlo fiesta no lo hace menos aburrido. ¿Estudiar te parece aburrido? A ti no. ¡Jey! Me sorprende que hayas venido. Creí que intentarías tomar la ruta fácil en los Timo. Eso quería, pero Charlie amenazó con contarle a McGonagall sobre mi negocio si no me veía estudiar. Si no me pongo firme de vez en cuando, ¿de qué serviría ser prefecto? Del tipo divertido y a ti todavía no te perdono el arruinar mi venta con Penny. Lo siento, Jay. Espero que no me odies. ¿Podríamos solo empezar a estudiar? Ven, tienes razón. Eres listo, Jay. Nos ayudaría mucho. Estuvias con nosotros. Bien, comencemos. Nuestro siguiente Timo es el de encantamientos. Estudia encantamientos. Estudiar. Sigo confundiendo el encantamiento de cambio de color y el de crecimiento. No sé por qué se preocupa tanto Ben cuando en realidad se le da muy bien encantamientos. Mostrar. Espero que el encantamiento de levitación venga en el examen. Soy toda una experta. Estudiar. Recuerda, Felix Sumerby inventó el encantamiento regocijante. Felix Sumerby. Vale. Molestar. No me obligues a practicar el encantamiento de cambio de color en tu cabello. Enseñar. Sistema Perio sirve para abrir baúles específicamente. Estudiar. Ya lo recuerdo. El encantamiento Vermelius produce chispas rojas de la varita. Enseñar. Eres casi tan buena profesora como yo, Mackenzie. Aconsejar. Así recuerdo el conjuro del encantamiento explosivo. Compartir notas. Tomas tus notas a mano. Bueno, parece que nos ha ido bastante bien. Espero que el encantamiento de levitación venga en el examen. Eh... Nos han dado varias pistas nuestros compañeros que supongo que serían posibles preguntas. Me siento listo para el timo de encantamientos. Gracias por ayudarnos, Mackenzie. Yo también. El examen ya no me da tanto miedo. Supongo que estudiar no fue una pérdida de tiempo. Y además así en grupo es divertido. Eso fue un tutelaje muy impresionante, Mackenzie. Has estado explorando posibles carreras, pero ¿has pensado en convertirte en profesora? Quiero ser la profesora más joven en la historia de Hogwarts, pero no me molestaría compartir el título. ¿En serio? Piénsalo. Nos ayudaste a ver todo el material muy rápido. Haces que estudiar no sea tan aburrido. Y no olvides que convenciste a André de estudiar. ¿Qué piensas? ¿Te interesaría convertirte en profesora? De eso sí. Creo que tus ganas de convertirte en profesora se me han contagiado un poco. Como deberían. Si eres profesora, jamás saldrás de Hogwarts. Tu argumento es convincente, Rogue One. Definitivamente lo pensaré. Pero bueno, hemos estudiado mucho. ¿Por qué no lo dejamos aquí? Rogue One tiene razón. Debemos descansar. El timo de encantamientos comenzará pronto. Toma el timo de encantamientos. El examen timo de encantamientos está por comenzar. No querrás llegar tarde. Por supuesto que no, señor Tofty. Quizá pueda usar mi carisma para que el profesor Tofty me dé una buena calificación. Espero que el chico de Gryffindor de encantamientos apruebe el examen. El futuro podría ser lo más aterrador. Pareces confiado, André. Espero que sea una buena señal. Tal vez no alcance un super a las expectativas, pero gracias a ti al menos podré aprobar mi timo de encantamientos. ¿Qué de ti, Mackenzie? ¿Ya sabes lo que quieres hacer después de Hogwarts? Me surgieron muchas opciones, pero todavía estoy abierta a cosas nuevas. Parece que necesitas un consejo. Profesor Tofty, ¿de dónde has salido? Lo siento, no quería asustarte. Te escuché hablando de posibles carreras y pensé que necesitabas un poquito de orientación. Creo que eso es justo lo que Mackenzie necesita, profesor. ¿Es ahí un nuevo peinado? Bueno, no sé qué puedo hacer respecto a esto último, pero estaré feliz de contestar cualquier pregunta que tengas. Profesor Tofty, ¿qué carrera cree que deberías coger? Bueno, si tuviera que elegir y basada en tu experiencia, la idea que rompe maldiciones es una buena opción. También debo decirle que el Tribunal de Exámenes Mágicos hace recomendaciones basadas en el puntuaje del ostimo, pero no puedo saber lo que tarda sentir más satisfecha y feliz. A fin de cuentas, solo tú puedes tomar esa decisión. Temía que dijera eso. Cielos, ya casi es hora de empezar. ¿Qué tal si continuamos hablando después del examen? Gracias, profesor Tofty. Me encantaría. Bienvenidos de nuevo, estudiantes. Es momento de tomar el timo de encantamientos. Comenzaremos con un examen escrito que evalúe vuestro conocimiento sobre los efectos. Será mejor que no vea ninguna pluma autorrespuesta. Bien, yo estoy preparada. Al menos mentalmente preparada. La cosa es reaccionar a mi teléfono bien. Las primeras preguntas fueron como un calentamiento. ¿De qué color son las chispas que produce el encantamiento verbilius rojo? Nos lo ha dicho Charlie antes. O sea, muy, muy importantes los diálogos, chicos. Muy importantes. ¿Cuál es el conjuro del encantamiento explosivo? Explosivo bombarda. Creo que esa también estaba, pero no la he llegado a meter en el vídeo. No se está mirando profundamente. Las que siguen son más complicadas que las de la primera sección. ¿Para qué usarías el hechizo Sistema Perio? Pues para abrir un cofre. También nos lo han dicho. En ese caso ha sido Ben. El que nos había dado el chivatazo. ¿Quién inventó el encantamiento regocijante? Félix Sumerby. Que nos lo dijo Rowan. Como veis, prácticamente, o por no decir todas las preguntas, están en los diálogos y las conversaciones que se tienen durante esta aventura. Muy bien. Solo queda una sección más por rellenar. Plumos abajo y varitas arriba, jóvenes. Es hora de comenzar el examen práctico. Aquí valoraremos sus aptitudes para lanzar encantamientos. Ya quiero ver los frutos de vuestros estudios. La verdad es que deberían, los examinadores deberían tener un plus de peligrosidad. Porque si algo sale mal... ¿Sabéis? O sea, no sé. Es como los examinadores de conducir, ¿no? De los exámenes de conducir. Ahora elevad la taza de té con el encantamiento de levitación. Venga, va. Wengardio Leviosa. Bien. Mostrado del hechizo de erradicación en el maniquí. ¿Funciona? Sí. Genial. Venga, señor Tofty. ¿Podéis probar vuestro dominio del encantamiento aumentador agrandando este caldero? Vale, son todo hechizos que hemos estado viendo en los últimos años. O sea, que bien. Ay, de momento vamos perfectos. Por último, terminad el encantamiento de levitación. Para elevar esta pluma. Bien. Oye, perfecto. La verdad es que estaba un poquillo preocupada porque hay veces que no me detecta la pantalla. Pero de momento no estoy teniendo ningún problemilla. Así que, genial. Y esto estamos lanzando el encantamiento de las chispas rojas. Sigamos con el resto del examen. Y creo que aquí es cuando concluye, ¿no? Porque antes ha hecho lo mismo. Lo que el profesor Flitwick me comentó que le has ayudado en algunas ocasiones. Sí. Por eso digo que Mackenzie sería una gran profesora. Pues parece que harías un buen trabajo. Gracias, profesor Tofty. Lamento interrumpirlo, profesor Tofty. Pero podría hablar con Mackenzie. Será solo un momento. No hay problema. Debo mandar a calificar los exámenes escritos. Gracias, profesor. Bueno, realmente no es un profesor. ¿Qué ocurre con Tonks, Penny? Quería hablar con ella después del examen. Pero antes de que pudiera hacerlo, se marchó. No he hecho ninguna broma en días. Por eso esperaba que pudieras ir a hablar con ella. Lo haría yo misma, pero intento ponerme al día con mis estudios. No te preocupes, Penny. Hablaré con Tonks. O sea que Tonks ha estado un poco dispersa. Habla con Tonks. Estoy esperando en la tienda de Zongo, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Alegra que aún me falten un par de años para los Timo. Lo único que hacen todos es estudiar. Examen. Creí que habías dicho Stralen. Y hacías por unirte conmigo en Zongo, Tonks. No es que me moleste ayudarte a comprar, Mackenzie. ¿Pero qué puedes hacer aquí? ¿Prefieres estudiar a comprar objetos de broma? Ven y venía razón. Tienes problemas. Es tan obvio. No necesito usar la legeremancia para saber que estás preocupada. Está bien, lo admito. Temo no pasar mi estimo. ¿Crees que es una tontería, verdad? Se supone que no le temo nada. Es una tontería, pero no por lo que crees. ¿Qué? Eres una bruja increíble y estudiaste mucho. Es una tontería sentirte así. Quisiera decir que me hiciste sentir mejor, pero no. Y si compramos algunas cosas, podrían ayudar a que te relajases. ¿Por qué no? No tengo nada que perder. Vamos a distraer a Tonks. Igual que nos ha pasado con Rowan, a veces estamos tan empecinados con algo y tan enfocados y tan... Que somos como los caballos estos a los que les ponen para que no puedan mirar a los lados, ¿sabéis? ¿Quieres ver toda nuestra mercancía de sabor a cera de oídos? Escuchar. Tonks, dime que estás planeando una broma para los timo. Hablar. ¿Hay algo que puedo hacer por mi clienta favorita? Proponer. ¿Por qué no hacemos una comparación entre la cápsula fétida y la bomba fétida, Tonks? Hablar. Nunca creí que llegaría un día en que las bromas no me sirvieran para distraerme. Discutir. Si estuviera concentrada, ya habría pensado en 10 usos diferentes para esto. Discutir. ¿Cuál es el objeto más apestoso de la tienda? La bomba fétida extra grande o algo así, ¿no? Que recuerdo que usamos con Tulip una vez. No sirve de nada. No me ayuda a no pensar el ostimo. Tal vez yo te pueda ayudar. Ven, ¿qué estás haciendo por aquí? Estaba haciendo unas compras para la señora Pumfrey. Las vi por la ventana y entré. ¿Trabajas para la señora Pumfrey? Sí, se le terminó la pócima relajante. Ayudó a los estudiantes a relajarse hasta que consiga más. Tiene sentido. De hecho, tiene sentido. ¿Qué? ¿Cómo es que alguien que le teme a todo puede ayudar a los demás? No te ofendas, Ben. No te preocupes. Si lo piensas bien, Tonks, Ben ha tenido tanto miedo durante tanto tiempo que ya ha aprendido a canalizarlo. Sabe que tiene miedo, pero sabe ingeniarse para funcionar aún teniéndolo. Tiene sentido. Está bien tener miedo, Tonks. No tienes por qué ocultarlo. Solo tienes que aprender a manejarlo para que no impida que hagas cosas importantes. Bien dicho. Eso es muy maduro por tu parte, Ben. Tiene mucho tiempo pensando cuando te ocultas del mundo. Tiene mucho sentido lo que dices, Ben. ¿Cómo se supone que lo logre? Solo tienes que recuperar tu confianza, Tonks. Y sé exactamente cómo. Ayuda, Tonks. Pills ha salido de su oficina. No es que me desagrade entrar en la oficina de Pills, Mackenzie. ¿Pero no deberías tratar de ayudarme? Es exactamente lo que haremos, Tonks. Demostraremos de una vez por todas que tienes lo necesario para ser Aurora haciéndole una broma a Pills. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Pills con volverme a Aurora? Parte de ser Aurora involucra las habilidades de sigilo y rastreo. Entrar a la oficina de Pills sin que nos vean y descubrir lo que sabe sobre nosotras te demostrará que tienes esas habilidades. Sé que es una característica de los Aurores, pero ser disqueta no es muy fuerte. Puedes hacerlo, Tonks. Cuando te des cuenta de que tienes las habilidades para ser Aurora, recuperarás tu confianza y podrás sobrellevar tus miedos. ¿Sabes algo, Mackenzie? ¿Cuál es el plan? Los Aurores deben transformar cosas en su trabajo, ¿verdad? Sí. Pensé que podríamos practicar nuestras habilidades de transformaciones para los Timo, transformando los registros de Pills sobre nosotras en ratas. Suena genial, Mackenzie. Perfecto, apresurémonos. Debemos encontrar las notas de Pills. Vamos ahí, me parece buena idea. Encuentra las notas de Pills. Escuchar. Gracias por hacer todo esto por mí, Mackenzie. No estoy segura de querer saber lo que hay en el escritorio de Pills. Tiene que haber algo en este montón de papeles. Pensad. Tonks ya parece más confiada. Hablar. ¿No sería gracioso que la señora Norris se comiera las evidencias? Observad. Este cajón está cerrado con llave. Buscar archivos. Siempre me sorprendo cuántos papeles tiene Pills sobre nosotros. Escuchar. Gracias por hacer todo esto por mí, Mackenzie. Buscar. ¿Cómo sabe Pills lo que hacemos? Tío, la verdad es que sería buenísimo transformarlo en ratas y que la señora Norris se... Encontré muchas notas de Pills sobre mí. ¿Y tú, Tonks? Sabe de todas las bromas que hice en Hogwarts, pero eso no es todo. Encontré un cuaderno lleno con las notas de Pills sobre el profesor Tofty. ¿Del profesor Tofty? ¿Por qué Pills escribiría sobre él? Prefiero no pensar en por qué Pills hace lo que hace. No tenemos tiempo para pensar en esto de todas formas. Tienes que realizar tu último examen, Tonks. Transformar unos papeles en ratas. Bueno, allá voy. Ahí está. Lo he logrado. Creo que estoy más preparada de lo que quería. ¿Lo ves, Tonks? Te dije que tenías lo necesario para probarlo, Stimo. Gracias, Mackenzie. Me alegra ayudar. Al menos una de nosotras sabe qué quiere hacer. ¿Aún no sabes qué carrera escoger? Creo que sí, pero no quiero tomar una decisión sin explorar todas las opciones. No me gustaría descubrir que no tengo... O sea, lo después. ¿Yo? ¿Será Aurora? Ya has bebido como es perseguir a un mago tenebroso. Está claro que conoces el trabajo y el entrenamiento para ello. Yo diría que debes volverte una buena Aurora. ¿Qué opinas? Claro que me interesa volverme a una Aurora, Tonks. Gracias por decírmelo. A decir verdad, no sé por qué no lo pensaste antes. Creo que debemos salir de aquí antes de que Fields nos pille. Estoy de acuerdo. No quiero llegar tarde al timo de transformaciones. Toma el timo de transformaciones. No, yo que es tarde al timo de transformaciones. Está por empezar. Si tan solo fuera tan sencillo transformarte a ti mismo en el mejor estudiante, me aseguro de poder jugar. Los timos no son tan aterradores comparados con otras cosas. Parece que estás lista para el timo de transformaciones, Tonks. ¿En serio? Porque según yo me parezco a mi madre. Ahora yo estoy segura de que te sientes mejor. Ya en serio, me siento más lista que nunca para convertirme en Aurora. Oh, ser Aurora es una profesión buena y respetable. ¿Profesor Tofty? Lo siento, debería dejar de hacer eso. No pude evitar escuchar, Tonks te está ayudando a analizar la profesión. Creo que acabo de convencer a Mackenzie. No tuvo muchos problemas, la verdad. Claro que sí, pero es muy difícil. Necesitas calificaciones muy altas en lo estimo. Lo haré lo mejor que pueda, profesor Tofty. En mi opinión, la oficina de Aurores necesita gente como tú, dada tu experiencia con magos tenebrosos. Ahora, si me disculpas, tengo que preparar los almohadillos de transformaciones. ¿Cómo es que el profesor Tofty sabe que hablamos de los magos tenebrosos? Eres de las primeras que lo cuentan. Culpable. No lo pensaría mucho. Además, el examen está a punto de empezar. Me alegra veros de nuevo, estudiantes. Comenzaremos con un examen escrito que evalúe vuestros conocimientos sobre las definiciones y técnicas de transformaciones. Bueno, nuestra cara no es precisamente de ¡Ja, ja, ja! Va todo bien. No. Es más bien lo contrario. Así que vamos a ver qué tal se nos da, qué preguntas nos salen. Sabía que la sección pasada era muy buena para ser, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes opciones no es un tipo de transformación? Pues hombre, sería la convocación, ¿no? Porque es la única que me cuadra. Así que chachi. Esta vez no hemos tenido muchas pistas. ¿Cuántas excepciones principales a la ley de transformación elemental de Camp hay? Cinco. Sé que eso lo mencionaron en algún momento. Pero ahora mismo no caigo. ¿Cuándo? Responder correctamente a la siguiente pregunta será todo un reto. ¿Cuál es la transformación más sencilla? Hombre, pues yo diría que de porco espino al filetero, pero porque es una de las primeras que hicimos en transformaciones, ¿no? ¿Cuál es la mejor descripción para el efecto de un encantamiento permutador? Sería transformar a dos objetivos al mismo tiempo, cambiar la posición de dos objetivos e intercambiar los atributos de dos objetivos. El encantamiento permutador era cambiar dos objetos entre sí, ¿no? O sea, transformar a dos objetivos al mismo tiempo. Es que esta pregunta se las traía, la verdad. Había que analizar muy bien lo que decía. Casi listo, solo queda una sección del examen escrito. Así que entiendo que lo que es el examen escrito ahora mismo lo hemos terminado. Y vamos a proceder con la siguiente parte, que sería el examen práctico. Si no me equivoco, claro. Que las preguntas de transformaciones las traen. Continuemos con lo que queda de examen escrito. Ah, o hay otra sección más. No, no, vale, vale. Digo, ojo ahí. Ay, mira, todos con las lechucitas. Ahora comenzaremos con el examen práctico. Durante esta sección se evaluará la manera en que podéis realizar las transformaciones. No dejéis que vuestros animales se escapen. Demuestra tus habilidades para las transformaciones de animal objeto convirtiendo a esta rata en una copa. Vale. Bueno, es una forma un tanto peculiar, pero me vale. Tendríamos que tener soniditos para cuando Mackenzie hace esos gestos, ¿sabes? Ya veo. Invoco una serpiente con el hechizo invocador de serpientes. Os lancemos la transformación. Serpensortia. Excelente, gracias, gracias. Toma ahí la pedazo de serpiente que te sale. Lo raro es que la serpiente no nos ataque, ¿sabes? Porque, en fin. La acabamos de hacer aparecer de la nada. Bueno, yo creo que aquí se ha bugueado un poquito el sonido. No sé si a vosotros os lo parece tan bien. Pero es como una cacofonía gigantesca. El hechizo desvanecedor es una de las transformaciones más complicadas de los que... ¿Puedo demostrarlo con este objeto? Pues allá que voy. Lanzar a Ivanesco. Dios mío, me voy a quedar sorda, os lo juro. De tanto dispararichizo, socorro. Muestro fudo vino del encantamiento permutador, permutando esta almohada y este armadillo. A ver. Y ahora tendrá que aparecer... Eso es. Oye, qué chulo, ¿eh? La verdad es que son complicados, pero estos exámenes molan un montón. Ahora continuemos con el examen práctico. ¿Hemos terminado ya, entonces? Hemos hecho un montón de hechizos, la verdad. Yo, si os soy sincera, creo que esto es el examen más complicado de los que ya hemos hecho hasta ahora. Es obvio que habéis estado estudiando las transformaciones. Diría que hasta podréis transformar papeles en rata, hipotéticamente hablando. ¿Cómo supo que entramos en la oficina de Filch? Creo que no fuimos tan discretas como creíamos. Estaba con el profesor Dumbledore cuando Filch llegó gritando sobre papeles perdidos y una plaga de ratas. Sospechaba de una de vosotras, pero no tenía pruebas hasta ahora. Creo que se lo contará Filch. Mal rollo. Podría hacerlo, pero según yo, solo un par de estudiantes... Solo sois un par de estudiantes tratando de relajaros. No veo por qué debería informárselo al señor Filch. Gracias. Y se lo agradecemos mucho. De hecho, profesor Tofti, hay algo que queremos contarle. Se lo vamos a decir. En la oficina de Filch encontramos unas notas que Filch tomó sobre usted. Lo ha estado siguiendo, registrando dónde va y con quién habla. Yo no sé hasta qué punto podemos tener tanta confianza con alguien que acabamos de conocer, pero bueno, ya veo, es algo preocupante. Sobre todo porque él parece saber demasiadas cosas sobre nosotras. No sé yo si me convence mucho. A ver, parece una buena persona, pero creímos que debía saberlo. Os agradezco que me lo hayáis contado. Lamento tener que marcharme, pero veré qué es lo que puedo hacer para solucionar todo esto. Nos veremos después en el tipo de Herbología. Tonks, Mackenzie, os he estado buscando por todas partes. Esperaba que pudiéramos estudiar para el tipo de Herbología juntas. Es bueno ver que estás lista para estudiar. Por supuesto, Tulip. Nos vemos en la biblioteca. Sin más, así es como termina esta segunda parte de Tomalostimo. Está muy interesante esta aventura opcional y hemos superado nuestros tres primeros timos con éxito. El último se las traía. Sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Harry Potter Hogwarts Mystery. Un besito a todos. Adiós. 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 Gracias.